Este problema de los pandilleros es de nunca acabar, de nunca acabar ¿por qué? Porque mientras haya consumo de drogas, haya consumo de toda clase de licores y drogas, esto nunca va a acabar. Estos malditos muchachos que tienen un descontrol, es un problema de la sociedad, es un problema social esto. ¿Por qué? Porque no tienen control de sus padres. No saben a dónde van. El hijo puede hacer lo que quiera, lo que tú le mandes dentro de tu casa. Fuera de tu casa no eres dueño de la personalidad de tu hijo. El hijo es un desadaptado social. ¿Por qué? Porque tiene sus amigos, entre comillas, que lo conducen pues a hacer el mal. Y el mal lo hacen en estas calles. ¿Con qué? Ellos son bien machos. Yo felicito, admiro la valentía que tienen, pero con piedra. Y cuando están, en montón, parecen guanganas. Parecen guanganas. ¿Y tienen armas? Tienen armas hechizas, tienen piedras, tienen palos. Y maldita sea, el problema es de nunca acabar. ¿Por qué? Porque según ellos son menores de edad y la ley no acata al menor de edad. No ataca al menor de edad. De eso se abusan. Y las madres, los padres, defienden esto. ¿Cuántas veces hemos visto que los padres y las madres, sus hijos son unos muchachos santitos? Neisser, habrá que recordar que al costado de la escuela, a la palmera, ya había una víctima, una muerte, un joven. Han habido dos víctimas y hasta tres. Hasta tres víctimas de coco. Y no aprenden. Y no aprenden, la gente no escarmienta. Pero gracias a Dios hay días que salen a estos señores de acá, de Andrés Avelino Cáceres, salen a hacer rondas, los hacen correr. Pero a veces, pues tú sabes, la gente trabaja todos los días y no pueden desvelar más. Y de eso se aprovechan también. Nosotros acá ya estamos a la vez acostumbrados a ver esos dramas de vez en cuando. Cuando se agarran estos llamados barristas de la U y de la Alianza. Ahora, ahora, aquí en la palmera, tú recién te has enterado de que aquí se vende la droga o con razón los pandilleros. Ellos son, ellos son los consumidores. Ellos traen compradores de otros sitios. ¿Por qué? Yo no sé, pues, cuál es el control. A veces veo a la policía ahí en esa garita de las palmeras, de la placita de las palmeras. Y compran y venden ahí como si no ha pasado nada. Yo no sé por qué no actúan las palmeras. ¿Dónde está la oficina regional de inteligencia de acá de Zarapoto, Elorio y el Grupo Terna? ¿No pueden darse una vueltita por acá? Ellos saben, para mí, yo como ciudadano puedo decir que ellos saben que aquí hay comercialización de droga. Hay consumidores. Entonces, pues, señores, manos a la obra, los que están escuchando, los integrantes del Grupo Terna, que vengan a darse una vueltita. Ellos sabrán cómo vengan, que sea, de barrenderos, apuntando basura. Pero que vengan a ver ellos, precisamente, y sabrán qué momento caerles a ese micro comercializador de droga. Don Eze, ayer se ha registrado otro hecho lamentable. Te digo, esto se va a suceder todos los días. Vamos a tener malas noticias de estos jovencitos desadaptados sociales que no cesan ellos en su mal actuar ante la sociedad. ¿Por qué? Porque, lastimosamente, vuelvo a repetir, las leyes les favorece porque son menores de edad.